La Rosa En un gol por la educación Una biblioteca escolar Para la primaria Miguel Hidalgo ayer en Aguascalientes Que pared Beto Garciasque El hora de Iba Ramiro Que toca en la dirección de Lucio Cuanto manca, un minuto de veinte Arnautis de prima, Milito Lo pone perpando, dentro per Sabra ¡Ruta! 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 ¡Samuel! ¡Samuel la mesa! ¡Samuel la mesa! ¡Samuel la mesa! ¡Samuel la mesa! ¡Vamos a quedarse aquí toda la noche! ¡Y me gusta el replay de esta partida! ¡Y de este gol maravilloso! ¡De Walter Samuel! ¡Ele ahora Ivan Ramiro que toca en la dirección de un minuto de 20! ¡Arnautris de primero! ¡Uy changuri! ¡Uy changuri! ¡Uy changuri! ¡Uy arma que mate! ¡Uy arma que mate! ¡Dinobre arruete! ¡Dinobre arruete! ¡Urmate!